Estados Unidos ha decidido por primera vez desplegar casas F-22 en Polonia para proteger el país frente a cualquier agresión rusa. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El pasado 26 de julio, casas F-22 pertenecientes al 90 Escuadrón de Cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizaron en Reino Unido mientras se dirigían a Polonia. En total, Estados Unidos desplegará a este país seis casas F-22 que servirán como escudo frente a cualquier amenaza aérea que ponga en peligro el territorio. Población o fuerzas de la OTAN en la región El despliegue se realiza en un momento donde Rusia ha amenazado con tomar acciones ante el envío de armamento a Ucrania, para lo cual se ha utilizado en gran parte a Polonia como base para el envío de todo este armamento que llega de países de la OTAN con destino a Ucrania. Los F-22 recién desplegados no son los únicos casas estadounidenses en Polonia, y es que casas F-18C del Cuerpo de Marines de Estados Unidos también se encuentran en el país para brindar apoyo ante cualquier amenaza aérea. Casas F-35, así como otros casas de la OTAN, se encuentran también apoyando esta misión, pero desde bases en otros países de la alianza. Sin duda, la llegada de los F-22 ayudará a mejorar significativamente las capacidades de defensa de Polonia y los países de la OTAN en la región. Pero nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.